Ahora te vamos a contar una historia de terror. Si te vas de mojado, hazte la química sanguínea. Miren, a través de los años he tenido pues la mala fortuna y mala fortuna para los pacientes de conocer casos que suceden de esta forma. El cuate o cuata va por su sueño americano y un día dice, ámonos, me voy a ir de mojado, lo cual pues tiene mérito, tiene valentía, pero no es algo a veces muy inteligente. Porque sin duda el que se va de mojado tiene que dormir a la intemperie muchos días, tiene que pasar el desierto, va a pasar deshidratación, hambre, muchas malpasadas y bueno, va a arriesgar su vida. Muchos de hecho pues mueren en el intento. Pero hay algunos que no mueren y no se hicieron nunca un laboratorio antes de ir a ver si ellos podían soportar todo eso. Entonces llegan, tienen las malpasadas y de repente a las pocas semanas, al poco tiempo empiezan, comenzó, comenzó, náusea, vómito, náusea, vómito. Los atienden allá y rájatelas, les clavan el catéter. Dicen, aparte de que ya le encontraron la insuficiencia renal y ya está en hemodiálisis, va de retache. Y hoy tuve la consulta de alguien que por internet eso me dijo que le pasó a su primo. Y entonces el primo se fue allá y pues todo pasó, ni se quedó, ni le dieron trabajo, nada más le clavaron la hemodiálisis y vas de retache. Por favor, si tu necesidad es cierta de mojado, buscar tu sueño americano, lo que vayas a hacer, por favor mínimo tómate la glucosa, orea, creatinina. Y si no están normales, deberías de pensarlo dos veces, porque la posibilidad de que tengas un mal resultado y que incluso puedas fallecer en el intento existe. Este caso que vi hoy sería el quinto o sexto que he visto en muchos años. Entonces realmente es un daño sí muy asociado al hecho de querer hacer eso, porque lo físicamente demandante que es, es con muy alta probabilidad un daño severo al riñón. Ojo con eso.